El opinador en radio, Quique Villanueva, ¿cómo estás mi Quique? Hola Paco, ¿cómo estás? Excelente lunes, buen inicio de semana a todos los que nos escuchan en la República Mexicana. Paco, vaya fin de semana que tuvieron los estadounidenses en tan solo dos días, más de cinco tiroteos, tanto en Los Ángeles, Wisconsin, Houston, Chicago, algunos porque se hicieron de palabras y sacaron las armas, otros por una cuestión de malos entendidos, pero sin duda el que más dejó huella fue este que se dio en Buffalo, Nueva York, en donde un jovencito de 18 años con toda alevosía y ventaja y una planeación estratégica, acaba con la vida de 10 personas, deja cuatro heridos, un policía muerto que trató de repeler la agresión, desafortunadamente el jovencito no solo estaba armado, no solo estaba bien armado, sino también estaba bien protegido, traía chaleco, traía un casco táctico, en un país en donde la semana pasada justo un juez de Los Ángeles, Paco, había dado una, había dado vuelta o dado un retroceso a una ley que decía que las personas mayores de 21 años eran las que podían tener armas y el juez dijo que esto iba en contra de la segunda enmienda, en donde dice que a partir de los 18 años ya pueden portar armas. Y aquí jugando el papel del abogado del diablo, quería saber tu opinión porque, bueno, el juez argumentaba, este país se hizo gracias a que los jóvenes se comprometieron a tomar las armas en sus manos para poder defender a su patria. Entonces, ¿el problema en Estados Unidos son las armas o hay un número de factores que al fin y al cabo dejan el arma como el objeto, que es el resultado de toda la ignorancia y de todos los retrocesos que se han dado en distintos aspectos? Pues mira, me quedo aquí que son cosas que tienen muy poca lógica, ¿no? Los señores en Estados Unidos no pueden echarse un tequila a los 18 años, pero sí pueden traer un arma de fuego como la que vimos y tener la hazaña y el odio en el interior o a lo mejor también. Yo veía, y es lo que compartía hoy con el auditorio, que este tipo montó su cámara y yo creo que hizo pruebas antes para que se vea exactamente como se ve en estos juegos de video, que se ve parte del cuerpo de la persona que la está portando, que se ve el cañón del arma, que se ve incluso cuando puedes cambiar el cargador. El cartucho, sí. Y el tipo seguía como de verdad, o sea, como si fuera un juego de video. Y es que además, bien lo dices, no solo tuvo una planeación física sino ideológica. Si tú lees el manifiesto en donde obviamente es de la supremacía blanca en contra de los negros, planeó muy bien el lugar, tuvo que recorrer tres horas para poder llegar a este lugar en donde perfectamente sabía lo que iba a hacer, bien lo decías en la mañana en el noticiario. Él tres días antes también visitó el lugar, se hizo pasar como indigente para hacer una planeación y si no lo hubieran detenido, ya confesó que tenía dos, tres lugares a los cuales visitar. Entonces, habla de una... bien dicen que cuando lo haces sin pensar, a lo mejor puede haber un desorden psicológico, pero cuando te tomas el tiempo de planear cada uno de los detalles, significa que ahí la podrida es también la sociedad. Sí, totalmente. El tipo tiene que llegar a un grado de locura de ese nivel precisamente por algo que ha tenido a su alrededor. O sea, no naces así. El tipo se tuvo que ir volviendo loco, maldito, enfermo, mental. Y es que aquí caemos en lo que quiero platicar también contigo. Hay tres temas muy importantes que están polemizando en las redes. Primero, se están quejando algunos grupos de por qué estamos dando a conocer el video. Yo les pregunto que si seguimos hablando de los tiroteos simplemente como una nota más, sin las imágenes, no vamos a dejar de normalizar este tipo de actividades. ¿Tú qué opinas? ¿El video debió o no haber salido? Así como estaba, digo, obviamente, blurreamos las imágenes por respeto a las víctimas, pero se ha generado mucha polémica de cómo es posible que sacamos estos videos a la luz. Le voy a decir una cosa. Primero, me parece una falsa polémica, porque el video lo puede usted encontrar y yo creo que ya lo vieron sus hijos. Ya lo quitaron, de hecho, en muchas redes, ¿no? Twitter ya lo bajó, Facebook ya lo bajó. Hay muchos, pero yo creo que estuvo por lo menos 12 horas ayer. Y lo podías encontrar.